Bueno, luego de un fin de semana con participación de los equipos de la Ciudad de Santa Fe en las distintas categorías vamos a charlar con el periodista de Radio M Deportivo, Carlos Bustingorria Buen lunes Carlitos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, pasado agua, ¿no? La lluvia, que bien nos llevó agua, nos trajo Pero bueno, con alegría, dos de seis, o mejor dicho, seis puntos para los equipos santafesinos Comenzamos con Unión, que sirve para un par, teniendo en cuenta la zona del triunfo de Kili González Comenzó, o este campeonato, lo comenzó con uno a seis, antes con Keira y ahora otra vez con Keira para cerrar la Copa de la Liga Tuvo la primera oportunidad de pacificar al equipo de Kili González pero realmente no tuvo recambio, el equipo tuvo dudas seis puntos, cuatro puntos más importantes que podés verlo dejado con estos cuatro de la Copa de la Liga Se va sin pena ni gloria, con más dulce que certeza Pero en definitiva, sí, si sacamos lo positivo, hoy está El Club Atlético Unión, con una asamblea, muchos dicen dibujada Bueno, con algunas contradicciones Pero si uno mira la cantidad de votos, un 75% a favor de Span que levantaron las manos y que apruebe la asamblea Dos ejercicios, poco como pasa Números que se hacen de un tiempo a esta parte Pero en lo institucional, al menos se tranquilizó O hay dudas Si hay dudas, habrá que dejarla pasar Porque no vamos a saber nunca lo que realmente se hizo en estos últimos años En los ejercicios Solamente Alguien que haya estudiado universitario de los números Un contador Te puede explicar Porque técnicamente te pueden decir cualquier altura Y muchos no están capacitados Tocaron temas que no estaban en el orden del día Algunas cosas que me parece que no suman Porque en el orden del día Yo me voy a decir que vamos a estudiar algo Y voy a decir que vos fuiste colonista Que está dirigiendo Porque siendo colonista Es un par de folclores Pero no te sirve para una asamblea En efectiva después va al lado Y le gana un tigre desvaluado Pero ganó para salar Ahora tigre argentina Que va a ser miércoles Depende de Rivadavia Frente de gimnasia de Mendoza En julio Y ahí vamos a ver si Lamba va a ser titular Si Lamba está para jugar Si Sibera va a poder ser de la partida Bueno, el equipo del Kili Si lo miro con cariño Sumo Teniendo en cuenta lo que es el promedio Y en cuanto a Colón Sí, decime, decime No, digo si la continuidad del Kili Depende de Copa Argentina O la ves garantizada No, yo, a ver Don Ángel Marvillino Sabía decir esto De que el puto Depende de los resultados Spanos no echó nunca a un entrenador Una vez que habló con Gonzalo Fue como un acuerdo Fue nunca en su historia Como presidente del club Nunca ha hecho un entrenador Kili después del partido dijo Los dirigentes están contentos conmigo Y si no están contentos Me lo van a decir Yo, como que dejó esa puerta Pero él dice Yo estoy contento Los dirigentes están contentos Hasta no peligra Pero un resultado negativo Cuando lo fueron a Argentina También puede llegar a generar Alguna que otra duda Se habló de otros equipos Y todo Pereta De ir a San Lorenzo De Almagro Lo dice a Insúa Que venía siendo un buen campeonato Va a buscar gente de nombre El Kili está a su segunda Unidad Primero como en Rosario Central Donde no le fue Acá en Unión Vamos a decir así Porque Si yo lo salgo del Senso El partido más importante Lo pudo con otras personas No con los que vimos el juego Que sabemos que no fue El partido más importante Y que el equipo jugó Al mismo que él lo hizo jugar Sacó un sistema de El partido Méndez Que después no lo pudo cambiar No lo pudo hasta el final Bueno Va a jugar el miércoles En Junín Copa Argentina De 32 sábados Y Colón sigue siendo El distinto De la categoría Un cancha Bastante blanda Porque había llovido mucho Lluvió mucho Ahí En el Pacífico Un ex dirigente Por eso un homenaje Porque es una cancha Que tiene que pasar A 32 mil espectadores Y que no pudieron disfrutar Había mucha expectativa De Colón Colón genera expectativa Porque es un equipo Grande de la categoría Y muchos Luchas de Morón Que le hablaron con nosotros Hay un sentimiento Con Colón Porque no es la categoría Y juega distinto Mostró Hubo una Formal importante El jugador De Guis Realmente fue Un jugador Distinto Estos Caras sucias Como decía Eduardo Galeano Que aparece De vez en cuando Y cuando aparecen Realmente marca la diferencia En uno de los jugadores Más importante En el primero Y después Algo que no jugó Un gran partido Porque realmente Estuvo por retrasar el centro Hizo un disparo Y puso el 2 a 0 Ha sido más Pero Como le pasó Contra Santiago El equipo rival Reaccionó Pero quizás Muy poco Porque es Juan Olivares Vertelano Que se ha quedado Atrás No hay Después Recaldani Lo que tiene que Obviamente El cambio Entró Lo dijo Yo no lo vi Pero entró bien Como para ayudar Ahí a mitad de cancha Porque Talpone Había perdido Ese doblecito Y hay que tener Mucho cuidado Porque me quedé Muy preocupado Con Recaldan Llega a destiempo Y le pasa mal Debajo de la rodilla A Pablo Gol Estamos todos Porque no hay recambio Tiene Es un jugador Que lo pone ahí Pero no sé Si es un central Para jugar dos partidos No tiene recambio En ese aspecto Y eso Me asusta Cuando pasa Cuando se va a O cuando Talpone Pero En línea general Ganó 2 a 0 También Colón Firmes Faltó muchísimo Perdió Defensor del grano Y el único Que lo sigue Debajo a dos puntos Está Antelmo O sea La verdad Va bien Y esto Creo que Una Una clave Conceptual Del entrenador Habrá de declarar Con este Colón Regular Fundamentalmente En los primeros 45 minutos Después Al ir ganando Y el equipo rival Por más Muchas limitaciones Sale a buscar A presionar A tirar Para allá Como pasó Con Mitre Desarcelo Este Recuerdo Y esa foto Lo tiene Iván Delfino Que siempre lo comenta Así que Un fin de semana Positivo Colón va a recibir A Témperle La semana 19 horas En Santa Fe Uno espera Un estadio Repito Porque Colón Marca la diferencia De lo que Sigue Buen camino Salta mucho Estos son Partidos muy importantes Juega de vista Con equipos Históricos De ascenso Como de Morón Bueno Que fue un saldo Con saldo positivo A pesar de la Torrencial Que vimos En el ida y vuelta En Buenos Aires Y que Seguimos viviendo En Santa Fe Capitán En este momento Sí Carlitos Bueno Te dejamos entonces Hasta dentro De unos días Y volvemos a charlar Dale Dale Vamos a esperar Y seguramente Habrá que ir a Junín Aunque no tengamos ganas Digo Bueno Que ahora el sistema Se puede hacer por televisión Pero La usanza Como de ir a la cancha Porque queremos tener Porque no sabemos Qué va a pasar con el equipo Porque Detrás de los resultados Uno nunca sabe Va a jugar Un equipo de la vez Un equipo de primera Cumpliendo años Así que Por la historia De este unión Que le falta un campeonato Obviamente No es allá de que Han parado jugadores En Argentina Que han tenido grandes jugadores También a través de las ventas Te mando un abrazo Que la pasen bien Un abrazo Carlitos Hasta la próxima